Hoy quiero comentarte que por siglos los huracanes eran nombrados por el santo del día en que afectaban una zona, por ejemplo, Huracán de San Andrés, de San Luis, de Santa Clara, etc. El primer meteorólogo que utilizó un nombre propio para referirse a un huracán fue el australiano Clemente Graue, a finales del siglo XIX. La práctica de usar únicamente nombres de mujeres inició en 1953 y terminó en 1978. En 1979, la Organización Meteorológica Mundial incorporó nombres alternos de hombres y mujeres. La experiencia ha demostrado que el uso de nombres en la comunicación escrita y hablada es más corto, más rápido y causa menos errores que cualquier otra identificación de huracanes utilizada hasta la fecha. Cada año se prepara una lista potencial de nombres para la venidera temporada de huracanes. La lista contiene un nombre por cada letra del alfabeto. Las letras Q, U, X, Y y Z no se incluyen debido a que pocos nombres empiezan con esas letras. Los nombres de huracanes muy destructivos se retiran, quedando en los registros históricos, y son sustituidos por otros que inician con la misma letra. En la actualidad se usan seis listas en rotación. Los nombres de huracanes muy destructivos se retiran, quedan en los registros históricos,